China registró este lunes siete nuevos contagios por coronavirus, todos ellos importados del exterior, mientras que no se ha producido ninguna nueva muerte en las últimas 24 horas. Además, se dio de alta a otros siete pacientes, por lo que el número total de casos activos en el gigante asiático es de 81, de los cuales siete se encuentran en estado grave. El número total de decesos por la COVID-19 se sitúa en 4.634, entre los 82.992 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia, y de los que 78.000 2.277 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta. Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a más de 740.000 contactos cercanos con infectados, de los cuales 5.616 continúan en observación, y de ellos cinco serían casos sospechosos de haberse contagiado del virus. En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 29 casos en esta última parte, lo que sitúa el total de personas en esas circunstancias y bajo observación en 403. En Hong Kong los casos se mantienen en 1.065 con cuatro muertes, y en Taiwán se contabilizan un total de 441 casos y siete muertes.